Muy buenas de Pixar Aparato, estamos en un nuevo vídeo y hacía tiempo ya que no ponía la cámara así en bien grande Y resulta que estaba grabando el vídeo para hoy lunes y me ha llegado un paquete En los que visteis el vídeo del lunes, que era de Overwatch, el de ayer, sabréis que paquete es ya Sabéis que es lo que me ha llegado, de todas formas ya por Twitter iba anunciando, pero no esperaba que me llegase tan pronto Por eso fue una gran sorpresa para mi, así que lo tengo ya medio abierto porque no me imaginaba que paquete podía ser O sea, me llegó un paquete y dice para Alberto y digo, que cojones es esta mierda Y no caía en que yo había pedido una cámara Y claro, pues he empezado a abrirla, la suerte es que he empezado a abrirla por el lado del complemento Por lo cual la cámara está todavía por abrir, entonces esto es el paquete que me venía Y me venía con dos cajas, que una ya está abierta Y con esto que es la tarjeta de memoria Entonces yo pedí una cámara porque como muchos saben me voy a la adrinja este verano Y aparte de irme a la adrinja quiero hacer otras cuantas cosas más Entonces quería grabar, quería grabar unas cuantas cosas No es una GoPro, es parecida, es una cámara de estas típicas pequeñitas Es la Xiaomi G, la que no me acuerdo es el modelo ahora, pero bueno, está bastante bien de precio Decidí comprármela y me la he comprado con un complemento para poder sumergirla Que probablemente no lo use demasiado, pero bueno, ahí está Y con una tarjeta de memoria obviamente Pero bueno, el complemento para poder sumergirla además me sirve de carcasa para que no se estropee la cámara Si se me cae o algo Así que vamos a ver como abro ahora esta mierda Yo voy a pegar un bocado aquí, ¿no? Bueno A lo mejor no es una buena idea, pero es que no sé por dónde coño abrir esto Bueno, lo guapo del paquete es que lo he abierto grabando en un boli, ¿vale? Este es mi boli, que está mordisqueísimo por aquí Porque yo muerdo un montón de las cosas, estoy en época de saber Entonces estoy estudiando y muerdo, no sé, yo tengo las uñas destrozadísimas Pero voy a ver como coño puedo abrir esto con el boli también, ¿no? Mismo Ah, pues sí ¡Bolis al poder! Son multifunción los bolis Tanto te ayudan a probar, como a suspender, como a todo La vida Tiro el plastiquete a la basura Hay que... ¡Ah! Y se cae el suelo No tengo puntería Vamos a abrir esto, a ver ¿Dónde se abre esta mierda? O sea, yo meto aquí la mano, el dedo y tiro O hago así Y doy para abajo No sé Ah, se me cae y me cargó la cámara Y todavía ni la he probado A ver Estoy intentándolo, ¿vale? Es más difícil de lo que parece Estoy... es que... Ahí está Ahí está Ahí está I got it Vale ¡Uh! Dios, esto es más pequeño de lo que yo creía La virgen Bueno, pues... Aquí tenemos la susodicha Vamos a sacarla de su envoltorio Viene con sus respectivos cables Asumo, no sé si viene con todo su cableado y su mierda Aquí la instrucción es que ahora me voy a leer antes de probarla Durante... en el vídeo este vais a verlo Ahora le explico las características de la cámara y tal Joder Más si quieres Ahora le echaremos un ojo a esto Vamos a enseñar la cámara Lo primero, ¿vale? Es enanísima No tiene pantalla, ¿vale? Pero hay una aplicación para el móvil Porque la cámara tiene wifi Entonces puedo usarla Puedo ver la pantalla desde el móvil Lo cual está muy de puta madre Porque ahorra mucha batería de la cámara Y me permite poder tener una pantalla más grande Ahora bien, voy a quitarle... Esto es la parte... La mejor parte, ¿vale? De cuando abres algo Los plásticos... ¡Ah! Espera, 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 espera A ver si enfoca esto No enfoca muy bien Pero bueno, yo creo que lo habéis sentido Lo habéis notado Lo habéis sentido en el pecho, ¿eh? Sí Bueno, pues vamos a tirar esto también Y... Bueno, también me podéis preguntar Que por qué tengo una cámara Teniendo esa Esta es una webcam Y aparte que graba peor La... No se puede mover O sea, no la puedo sacar del PC Y... Si quiero hacer otro tipo de vídeos Por ejemplo, tenía pensado un vídeo De enseñando mi habitación Y las mierdas que tengo El problema es que tengo que limpiarlo todo un poco Y hasta que no acabe los exámenes Como voy a estar una semana y media Por Sevilla Antes de irme a mi pueblo Después de acabar los exámenes Pues entonces tengo tiempo ahí De hacer algo chulo Y bueno Esto es la cámara Básicamente tiene un botoncito aquí De wifi por el lado No sé si se ve Se verá regular Estoy intentando desenfoque Graba hasta 1080 Es la resolución más estándar ahora mismo Aunque el 2K está empezando A imponerse bastante Y a 60 FPS Que es otra de las cosas Que me interesaba Tiene aquí Un hueco Que asumo Que será para la tarjeta de memoria Espero estar asumiendo bien ¿Aquí qué va? Aquí van los USB Los cargadores Tiene para un HDMI O sea es HDMI mini Pero bueno Aquí va la tarjeta Vale Correcto El cargador Ahora vamos a ver también Vamos a seguir mirando la caja A ver si puedo cerrar ahora esto Que lo he abierto Y ya no puedo cerrarlo Vale sí Se cierra fácil La dejo aquí Es enanísimo O sea esto se me pierde instantáneo Yo soy muy torpe con alguna mierda Ahora vamos a ver la cajita esta Aquí tenemos los cables y tal Aquí hay más cosas por debajo Vale Esta es la batería de la cámara Que la batería va aquí atrás Tiene una pestañita Esta pestañita Para la batería Supongo La tenemos aquí La batería es enana Como podéis comprobar Y aquí tenemos el cablecito Supongo que sí Es blanco Me gusta que sea blanco La verdad me gustan más los cables blancos Que negros Me gusta mucho el color blanco Es más puro Uff El cable es cortísimo O sea esto es de Mira Uff tiene una gomilla Uuu 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 Vale Soy un niño pequeño El cable es nada O sea el cable es mierda El cable es para dejar la cámara Pegadísima al PC O a donde sea que la esté cargando Vamos a echar un ojo así rápido A las instrucciones A ver que me dice No me jodas que están en chino No Tiene que haber What Que me la han puesto en chino Solo en chino No hay instrucciones en inglés Me estás contando Bueno vale A ver son imágenes No debería ser jodido Pero me cago en tu puta vida Vale Pues nada Me pone un botoncito Que Pues nada Vamos a ver Como se saca la batería Para conectarlo Corriente a la torre Bla 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 Que me coman los cojones Bla 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 Ahí vale La app ¿Este es mi código QR Para app? Yo supongo que sí Ahora le echaré un ojo a todo Lo haré funcionar Y grabaré ya con la cámara funcionando Lo que no creo es que esté a 60 fps Este vídeo Porque como esta cámara graba a 30 No sé si puedo hacer una parte a 30 Y otra a 60 Creo que no Que si lo renderizo a 60 Se vuelve muy loca la parte de 30 Entonces ya veremos Ahora lo que yo quiero ver Es como saco esto Para meter la batería Pero bueno Todo esto Ya lo investigaré ahora En un momentillo Y ahora lo que os voy a enseñar Es la otra parte Que está aquí Que es lo que venía En la otra caja Que es esto de aquí ¿Vale? Lo voy a sacar De su envoltorio plástico Perfecto ¿Vale? ¿Esto es que es para girar o qué? Yo no entiendo muchas cosas del mundo El mundo es muy duro Vale Pues tenemos esto de aquí Que es la Bueno Es el soporte para meterlo bajo el agua Tiene su botón aquí Tiene un botón con muelle Que bueno Para que no tenga que entrar El agua dentro Es un botón bastante chulo Bastante interesante No debería en principio Permitir que el agua entrase dentro El botón Debería ser totalmente hermético Aquí tenemos otro Que es el de encendido Si no me equivoco Si No, no Este es el de encendido Y este es el de empezar a grabar ¿Vale? El de grabar Este es el de encendido Y aquí está el del wifi El lado también Tiene sus botones correspondientes Ahora lo que no sé muy bien Es como se abre esto Un compañero mío tenía una Y son ultra durísimas de abrir O sea Es normal que sean ultra duras de abrir Porque para eso Vale, sí Aquí Se abre aquí Vale, ya la he abierto Ahora se tira por aquí Y esto se abre Y se mete la cámara dentro No lo voy a usar ahora mismo Pero ya veis como vale el asunto Vamos a quitar plásticos también No, esto me lo voy a guardar para mí Esto lo disfruto yo solo, eh Tengo el pelo Me acabo de duchar Lo tengo medio mojado Bueno Pues voy a cerrar esto Esto supongo que ahora hago así Y para abajo Correctísimo Esto se debería quedar bien hermético cerrado Y bueno, tiene aparte su cacharro este Que no sé muy bien para qué es esto Esto se desatornillará Se regulará Para subirlo, bajarlo Hacer lo que yo quiera Sí, tiene toda la pinta ¿No? Ah, vale, vale, vale Es que esto Tiene un enganche Típico de Estos enganches a un arnés O cualquier cosa Así que bien Lo que no sé Es esto Cómo se supone Que he de colocarlo No sé Ya averiguaré Cómo se Coloco esto Probablemente la coges la mano Y ya está Y bueno Vamos Voy a ponerlo por aquí Y nos vemos ahora Después En cuanto La empiece a probar Me estaba mirando a mí en la cámara Porque no puedo evitar mirarme No, en serio Para coño Vamos a probarla ahora En cuanto consiga A ver En cuanto consiga configurarla Y nos vemos en un momentillo Antes que nada Quería enseñaros Vale Aquí vais a ver Uop Vais a ver doble Aquí Uuuh Uuuh Estáis viendo aquí un montón de mierda Y se superponen mil imágenes Como ve he configurado la aplicación del móvil Está muy de puta madre Puedo ver aquí la batería Bueno, puedo ver un montón de cosas La aplicación del móvil ahora mismo No es lo importante realmente Pero Está bastante interesante Tiene un montón de cositas que puedo hacer Entonces lo que vamos a hacer ahora Aunque tengo la batería de la cámara Bastante baja Porque la acabo de meter y tal Es probar A ver Cómo se ve la cámara Así que ahora Ya sí que sí nos vemos Y nos vemos dentro de la cámara Vale Creo que estoy ahora mismo No sé cómo irá el micro de la cámara Pero ahora mismo creo que estoy capturando Así 1080 30 fps Estoy haciendo pruebas a 30 fps Porque realmente 60 No va a ser apreciable En este vídeo Al menos Ya haré pruebas con 60 fps A ver Y nada Se ve bastante bien Me gusta el ángulo Tiene un ¿Cómo es ahora mismo? Un Ah Una distancia focal No me acuerdo Muy 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 grande Por lo cual Si yo la pongo a la cámara Ahora mismo está en la pantalla Ahora mismo La cámara está en la misma distancia En la que yo supongo Y como veis se ve todo mi cuarto Se ha visto ahí la cámara es hecha No habéis visto nada de nada ¿Vale? Fingid que no habéis visto eso Pero se ve todo Todo el cuarto con la cámara esta Es una flipada la verdad Se ve muy 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 bien Y me gusta bastante Como queda Y para ir fuera Pues la verdad es que está muy bien Porque es muy fácil enfocarte la cara Y enfocarte lo que quieres hacer Y lo que quieres ver Sin necesidad realmente De la aplicación del móvil Así que Por eso MixDS Y nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero que os guste el vídeo Y bueno Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejarme Un comentario Probablemente pruebe la cámara En algún vídeo Enseñando mi habitación Cuando arregle un poco Más que nada Porque tengo un par de cosillas Que quiero enseñar Que están bastante curiosas Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Y... ¿Dónde está el botón de esto? Ah, aquí Que puedo hacerlo todo en el móvil La maravilla Dead Pixel Cierro